buenos días soy alberto fernández desde viterrobot.es y hoy os voy a hablar de lo que es el altavoz gran angular con cámara oculta como veis esto es un altavoz bluetooth que es totalmente funcional que viene con un reloj digital pero que a su vez lleva una cámara oculta insertada dentro de todo lo que es la carcasa gran angular qué tipo de ángulo coge pues esta cámara tiene un ángulo de 160 grados o sea que imaginaros realmente el poner lo que es esta cámara por ejemplo en un salón o en una habitación nos cogería todo el ángulo suficiente la cámara bien oculta totalmente cerrada y con lo cual no se puede ver realmente dónde está lo que es la cámara luego este tipo de sistema también viene con una con una batería incorporada que te va a permitir grabar hasta seis horas y sin tener luz quiero decir que en el caso de que se fuera la luz el sistema sigue funcionando tiene una batería de respaldo que puede llegar a aguantar hasta seis horas sin luz y el sistema totalmente grabando con lo cual como veis es una es un sistema que realmente merece mucho la pena es una cámara que también puede ir directamente conectada al wifi para que lo podáis controlar también desde vuestro dispositivo inteligente o teléfono móvil y podéis controlar desde fuera desde el sitio donde pongáis la cámara sin ningún tipo de inconveniente ningún tipo de problema ahora voy a enseñar exactamente cómo viene lo que es la cámara y cómo la voy a conectar como veis en la parte inferior viene una tapadera negra que la tenéis aquí vale y bueno hay que levantarla y aquí es donde va insertada lo que es la tarjeta sd la voy a meter hacia adentro vosotros la tendréis que sacar del paquete la tarjeta sd e insertarla como máximo ya sabéis que esta cámara os permite almacenar 128 gigas luego como veis al lado de la tarjeta tenéis una r que esto para resetear la cámara vale y luego viene lo que es la batería con un plastiquito que hay que quitárselo para que funcione correctamente y luego viene con un on off una vez hecho esto ya quedaría totalmente activado lo que es la cámara vamos a cerrar en el dispositivo y quedaría así de cerrado el siguiente paso que hacemos es directamente le metemos el alimentador que lo entregamos directamente como sabéis este que viene con un alimentador americano pero nosotros nos entregamos un alimentador europeo vale para que en este caso lo podáis conectar directamente va aparte con la cámara o lo entregamos para que luego lo podáis utilizar y como veis viene por una parte de arriba el reloj y por la parte de frontal es todo lo que es el altavo bluetooth y aquí donde está el reloj que es donde viene lo que es la cámara totalmente oculta no se ve y bueno pues nada ahora voy a pasar voy a dar paso a lo que es el tutorial de cómo funciona y como que hay que configurarla para que sepáis hacerlo y no tengáis ningún problema bueno pues ahora os voy a enseñar cómo configurar nuestra cámara en altavoz bluetooth lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación que es esta la de look cam la podéis buscar en el play store o en el apple store dependiendo de lo que tengáis vale una vez esto le vamos a dar a abrir y ya se nos abre la aplicación vale el lo que es el dispositivo una vez que lo conectemos tenemos que ir al wifi directamente y buscar que normalmente suele venir como veis bueno no me deja empieza por f 29 13 43 r h e p como veis aquí aparece lo que es el wifi le daríamos a conectar nos va a decir que no tiene internet pero bueno lo que necesitamos es que la calidad de la conexión y comprobando la calidad de conexión internet nada directamente decimos que he hecho y ya estaríamos conectados a lo que es la cámara entonces ahora directamente daríamos al más de la parte superior derecha le damos aquí ese tú de wifi con gestión aquí y entonces le decimos a que a que a que red queremos conectar la cámara vale yo la voy a conectar a esta las tengo aquí por ejemplo y le voy a dar ok vale y entonces nos va a decir esto que sí que lo ha detectado por la wifi le decimos que ok vale y ahora si nos salimos directamente de esta wifi nos conectamos a la otra nos tiene que conectar vale como veis ya si habéis seguido los pasos directamente lo primero es que conectamos nos conectamos a lo que es la wifi de la cámara la que sale y una vez que nos conectamos ya damos al más la conectamos por wifi decimos a que a que red queremos siempre de 2.4 gigahercios acordaros vale y luego una vez que ya tengáis esto todo hecho ya directamente como veis nos salimos de la aplicación nos conectamos a una red wifi normal y ya nos tiene que aparecer esto de vid online ahora si le damos nos dice que tenemos el power fácil entonces si queremos meter un password pues le daríamos aquí a modifique mientras más el power antiguo es 1 2 3 4 5 6 y tenemos que poner uno nuevo confirmamos y cuando ya tengamos le decimos ok y ya ya tenemos en este caso un power totalmente seguro bueno ahora vamos a explicar todo el funcionamiento una vez que ya veis que nos pone online ya tendríamos acceso a lo que es la cámara que si le damos automáticamente nos va a enseñar lo que es la visión de la cámara ahora mismo la tengo puesta aquí a mi lado y coge un ángulo bastante bueno pues si yo me retirara para que vierais un poco la tengo en una esquina de la mesa coja esto lo bueno que tiene esta cámara como ya os comentaba es el ángulo de visión que tiene que es muy grande dentro de lo que son las cámaras espía es de los que más ángulo cogen este tipo de cámara y bueno os voy a explicar básicamente los botones que tenéis aquí en la entrada este de aquí es para escuchar lo que es el sonido este de aquí es para tomar fotografías directamente si le doy me guarda una foto si yo quiero grabar un vídeo tendría que dar aquí veis que se pone en rojo y cuando termine la grabación en arriba veréis que hay un puntito con el tiempo que está grabando termino y ya se me quedaría guardada os digo donde y estos dos botones de aquí no se utilizan porque son para cambiar el sentido de la cámara pero como esta cámara va siempre soportada en una mesa etcétera no se puede ni colgar ni nada pues se tiene que quedar así tal cual como viene luego tenemos aquí varios botones esto es para regular el brillo de aquí arriba esto que te he señalado esto de aquí un momentito este de aquí al lado que estoy también señalando unos para el color y otros para el brillo este de aquí es para la visión nocturna cuando sea de noche lo podemos poner y la cámara se pondría en blanco y negro y esto y este de aquí que está en azul es para la compensación de brillos y aquí podemos decirle la calidad que queremos esta cámara es aunque os ponga aquí que es 4k no es así o sea es una cámara que graba en 1080p vale full hd lo que sucede es que aquí te da la opción para escoger 4k si lo veis 2k 1080p o cancelar normalmente ya os digo esta cámara es 1080p vale pues iríamos para atrás y ahora vamos a ir a la configuración de la cámara la configuración es esta de aquí bueno este botoncito que tenéis aquí el primero es por si en la parte delantera veréis un reloj con la hora si queréis que no se vea el reloj directamente le dais se os pone una X y entonces el reloj no se vería estaría como apagado fijaros ahora que aparece aquí el ojito con una X ahora ya el reloj no funcionaría si lo queremos volver a activar le tenemos que dar este de aquí es la nube este dispositivo no permite almacenar en nube con lo cual ese no se va a utilizar y tenemos aquí para configurar lo que es la cámara este tipo de cámara te graba por detección de movimiento y te graba de forma continua ambas opciones se pueden ajustar lo que no hace la cámara te avisa cuando realmente entra alguien etcétera una notificación push este tipo de cámara no lo hace aunque veréis aquí en el menú que lo tiene pero esta cámara no está preparada para eso vale o sea que en principio para modificar yo por ejemplo tengo que grabe por detección de movimiento ahora os enseñaré donde se ven las grabaciones como las puedo descargar etcétera pero bueno principalmente yo iría aquí primero donde pone a las config bueno aquí le decís cómo queréis que sea la detección de movimiento si queréis que grabe más o menos yo normalmente lo tengo en low o en medium pero eso ya vosotros lo veis le podéis decir desde qué hora a qué hora queréis que grabe yo la cédula que es por detección de movimiento de qué hora a qué hora pues yo digo desde las 12 de la noche hasta las 23 y 59 aquí si le dais os aparece un reloj para que esté todo el rato continuamente preparada vale yo le pongo aquí las 12 y aquí abajo las 23 y 59 23 y 59 bueno todo esto se puede escoger vale vamos a aceptar vale tendría que estar el alarme cédula encendido y luego esto ya no bueno en principio el alarme interval este que aparece si aparece como mínimo yo lo pondría también como mínimo por qué porque lo que hace el sistema que hace te graba ahora ya veréis el tiempo que cada vez que detecte entonces con 30 yo creo que es suficiente no tendréis que poner más aquí os aparece como os decía la post notificación y el on in credit display que estas dos funciones no se utilizan vamos a ir para atrás vale desde aquí donde pone podéis modificar el password de la cámara y me diréis el password antiguo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 os obliga a cambiarlo lo voy a poner 3, 4, 5, 6 tenéis que poner un password y confirmarlo yo pondría letras y números y por qué es la contraseña porque si luego queréis compartir el dispositivo para que otras personas lo vean les va a solicitar la contraseña si no tienen la contraseña no van a poder acceder con lo cual el administrador puede cambiar la contraseña y automáticamente el día de mañana intenta entrar la otra persona y ya no puede no le dejaría vale lo siguiente que vamos a hacer es el SD card setting aquí es lo más importante si queremos que grabe de forma continua tenemos que poner el autorécord si queremos que solamente grabe cuando hay detección de movimiento tenemos que dejar activado este de aquí Alar Record ambos se pueden en este caso activar si queréis vale pero yo normalmente dejo Alar Record para que me dure más la tarjeta Record Resolución aquí le ponemos HD Record Audio para que nos grabe el audio también y Loop Record es para que continuamente cuando se gaste la tarjeta siga almacenando y aquí es donde le decimos la duración de los vídeos de cuánto los queremos yo los puedes poner de 1 minuto 3 minutos 5 minutos 30 minutos ¿qué quiere decir? que cuando haya una detección va a grabar 1 minuto si se vuelven a mover va a volver a grabar y te los va a ir guardando los archivos que tú lo quieres esto de 30 minutos cada vez que haya un movimiento que grabe 30 minutos pues te lo va a almacenar en un archivo de 30 minutos eso ya a cada cual yo normalmente lo tengo en en un minuto vale el total espacio que yo lo que he metido es una tarjeta de 32 gigas el espacio que tengo disponible ahora mismo que es el Free Space y luego aquí tenemos el Format SD Card cuando metemos una tarjeta tenemos que darle aquí y nos dice que si queremos formatearla entonces ya se nos formatearía totalmente la tarjeta vale vamos a ir para atrás luego el IR Config aquí le podemos decir si queremos en este caso desde qué hora a qué hora queremos que se nos active directamente la visión nocturna el infrarrojo o si lo queremos hacer nosotros en manual lo dejamos ahí tal cual yo lo tengo en manual pero ya eso también depende de cada uno Wi-Fi Setting aquí es donde dice donde estamos ahora mismo conectados y si queremos como veis nos está diciendo que está conectada a la red Wi-Fi de Evite Robots y si queremos conectarla a otra red Wi-Fi también desde aquí lo podríamos hacer esto es para apagar la cámara y para hacer un reinicio de la cámara esto es para volverlo a parámetros de fábrica todo aquí te indica la versión del firmware de la cámara y esto es para borrar el dispositivo el dispositivo directamente del teléfono y ahora ¿cómo vemos las grabaciones? pues aquí tenemos varias cosas este de aquí de foto nos almacena los vídeos y las grabaciones que habíamos hecho anteriormente las fotos y los vídeos y le damos pero esto es cuando lo hacemos nosotros manual no es que cuando se nos almacene ahora os enseño cómo ver las que se han almacenado entonces lo vemos aquí y desde aquí como veis podemos ver el vídeo se nos guarda y podemos hasta a ver si lo dejamos pulsado vale esto se nos queda en el álbum del teléfono y en el álbum de aquí vale o sea que en el teléfono podríamos tener lo que es la grabación esta o las fotos que hayáis sacado vale y aquí es donde vais a ver las grabaciones le dais y os aparece aquí arriba lo de la nube pero esta cámara como os he dicho no es compatible con la nube entonces tendréis que darle aquí a SD files le dais a SD files y ya os van a aparecer aquí todos los archivos como veis nos aparecen todo lo que son los archivos que tenemos de grabación entonces como como hacemos para poder visualizar o verlos pues muy fácil si le damos nos dice play es para verlo download para descargarlo delete es para borrarlo y cancel para cancelar la operación si le doy al play me va a sacar aquí como veis una grabación como veis es fácil no tiene tampoco mucha historia veis que está se escucha el audio perfectamente y bueno y luego estas dos funciones de mensaje como ya os dije que esta cámara no tiene notificaciones push ni nada aquí no vamos a poder ver nada y esto demore es que no sé nos dice o nos indica el tipo de versión que tiene la aplicación y la tipo como se llama la cámara vale y ahora como os quiero explicar como compartir la cámara con otras personas para que la vean otras personas desde sus teléfonos móviles pues entraríamos igualmente aquí vale y aquí nos aparece si pulsamos nos aparece un código QR con la cámara que es y entonces esto es lo que le compartimos a la otra persona que cuando descargue va a poder leer este código QR y metiendo la contraseña que nosotros hemos modificado ya le va a dar acceso a la cámara no tendría que hacer absolutamente nada más bueno pues nada pediros que os suscribáis como siempre que es una manera de ayudarnos a crecer y realmente a seguir haciendo estos vídeos y bueno pues nada espero que os haya gustado y nada es una cámara que realmente merece mucho la pena pues dale ya digo por el ángulo que coge puede ir a un salón en una habitación etcétera puede estar grabando continuamente las 24 horas o puede en este caso grabar por detección de movimiento que para mí es lo preferido eso ya como os dije cada uno elige la opción espero que os haya gustado y nada nos vemos en siguientes vídeos que os haya gustado